hola chicos de youtube en un vídeo así muy breve sólo para platicarles de lo que viene de Resident Evil 2 son unas pequeñas curiosidades que hoy he visto un pequeño análisis sobre el trailer espero les guste y es una información pues que he investigado cosa que desgraciadamente me ha tardado un poco de tiempo para ser uno de los pioneros en aquellos en revelar de uno de los pequeños datos pero hay algunos que posiblemente tú no conozcas así como la aparición de William Birkin si aparece en el trailer en el primer tráiler que ha sido lanzado son pequeños detalles y como he dicho curiosidades que te quiero compartir y este es un gran juego por el cual tienes que jugar así como un pequeño paréntesis si tienes el juego de Resident Evil 2 ya sea para PC para si es que se yo como en mi caso Nintendo 64 Gamecube o alguna otra plataforma si es que tienes el legendario Resident Evil 2 para PlayStation 1 pues en una buena tienes que darle un juego pero ten en cuenta de que pues desgraciadamente han pasado 20 años de su lanzamiento no verás un gran gameplay un control pulido sino que por eso está una nueva versión de lo que te has perdido todos estos 20 años así como fue el boom del primer Resident Evil 2 en su momento aclaró que el primer Resident Evil marcó un antes y un después y vino Resident Evil 2 a mejorar todo lo que había hecho y llevarlo a lo más alto y así se fue a Resident Evil 3 y Resident Evil 4 y podemos seguir con la historia y algunos pues que ya decayó la historia la idea se fue tan alto tan alto que explotó y terminó pues ergo esto no tiene nada que ver así que vamos con las pequeñas curiosidades un pequeño análisis y sobre todo espero les guste y como dije dato curioso William Birkin aparece en el trailer específicamente al final combatiendo contra Mr. X y si haciéndole daño según yo era a Clear pegándole un escopetazo al rostro defendiendo a Sherry pero no esto se da este evento ocurre en alcantarilla mientras Mr. X está persiguiendo a Sherry Birkin hace 20 años que salió este juego no creo que sea un spoiler Sherry Birkin lleva consigo en un collar el antídoto del virus G entonces o perdón una muestra del virus G entonces lo que procede es Mr. X es enviado por Umbrella tras esta muestra me imagino que a lo lejos este William Birkin a pesar de la mutación del virus G aún tiene amor por su hija llega a defenderla esta es mi esta es mi opinión esto es lo que yo considero porque estos dos pueden enfrentarse otra curiosidad más está cuando Leon aparece al llegar a la comisaría como podemos ver ahora qué pasa cuál es la curiosidad aquí si recordamos bien en los juegos de antaño Leon entra del lado izquierdo mientras Jill Valentine entra en el lado frontal es del lado que va ahora Leon puede obtener unas variaciones este remake esta nueva reinvención aparte de ser un remake va a ser una reinvención del juego estilo resident evil 1 un remake pero agregándole cosas enriqueciendo la jugabilidad y la historia del juego agregando también que esto es un pequeño detalle como ustedes saben resident evil 2 apareció luego resident iba a ser la continuación código verónica pero al final resultó siendo resident evil nemesis que posteriormente se le puso resident evil 3 a qué me quiero referir con esto porque resident evil 3 ocurre un día antes es una precuela y secuela a la vez antes un día antes de que Leon llegara a la comisaría en por decirse en el día intermedio ese día está lloviendo hace una clara alusión pues en el gameplay de resident evil 2 está lloviendo también entonces ya sea un gran guiño decir que estas dos historias van bastante bien relacionadas por eso es que les estoy diciendo este remake se viene con tomo son datos curiosos pues que yo les quería dar a entender especialmente esto de la lluvia lo tomé bastante en cuenta porque sabía que en resident evil 3 mientras jill está en coma está lloviendo ocurren los eventos de resident evil 2 pero en resident evil 3 ese día está lloviendo entonces aquí para darle alusión a resident evil 3 está lloviendo es un pequeño detalle no sé si lo agregaron porque para hacer un escenario más sombrillo que estuviera lloviendo pero creo que el detalle se nota y se hace ver ya bastante no creo que sea lo único que haya hablado medio empecé a investigar pero con lo que sí no vi era lo de william birkin espero ese dato te haya gustado y te haya servido y pues nada más he dicho espero tu ayuda con un like y pues compartiendo este vídeo si no habías notado esto antes pues enhorabuena a compartir nada más que agregar chicos espero les haya gustado cualquier duda o comentario la pueden dejar aquí abajo sin nada más a esperar enero adiós